Bueno, ahí está reclamándole todo cerro largo al árbitro del partido. Lo cierto, lo concreto es que Gustavo Tejera fue invitado por el VAR, donde está Andrés Cuña y Pablo Llanera, para que se revisara la falta de Brian Ferrares sobre Alfonso Treza. El árbitro vino al monitor y terminó cobrando la falta a favor del conjunto tricolor. Puede pasar a ganar Nacional un encuentro que no le había sido favorable hasta acá, porque cerro largo lo había maniatado y había colocado muchos defensores para poder tratar de que Nacional no llegara con riesgo sobre el arco de Lucero. Se va a adelantar Gigliotti, pierna derecha, va el Puma, Gigliotti, ¡gol! ¡Gol! Gol de Nacional, el Puma, Gigliotti de derecha, arriba, a media altura la pelota, fue sobre la izquierda el guardameta Lucero Álvarez, la bola entró por el medio, y Nacional por la vía del penal, pasa a ganar un partido que estaba cerrado, abre la lata, se pone por delante, es más puntero que nunca, tiene ventaja en la tabla del clausura, hora de tres, sobre River y Deportivo Maldonado, Gigliotti lo hizo, definió a los nueve, el centro delantero de Nacional, uno a cero. Fuerte, al medio del arco, arriba, bien tirado al penal por Gigliotti, Nacional se pone en ventaja en un partido que le había resultado muy complicado. Bien rematado por el Puma Gigliotti, transformó la falta en gol, Nacional encuentra la apertura del tanteador, y con este gol de Gigliotti seguramente cambie el partido, seguramente, ahora veamos otro encuentro, Nacional se pone por delante en el Gran Parque Central. Otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta. Viene en pelota de Correa para Lima, Lima con la pelota, ahí está el Tinolina, Lima va jugando atrás para acá, Romero, aparece Romero, se ofrece Beltrán, marca y saca la pelota a Lozano, Lozano va a buscar su propio envío, devuelve Romero, otra vez sacando de media vuelta, balón arriba, devuelve el Keke Almeida, la baja Lima, la revienta el Torito Rodríguez. No quiero que esté, pero ni rondando, ni bollando sobre el arco de Martín Rodríguez, parece decir el 15 de Nacional, el envío para Cándido, la pelota larga, apuesta para Treza, tiene que salir Romero, ¿será del arquero? Sí señor, atrapa el guardameta y ya sale. Vinos roceses, ya los conoces, el sabor de lo natural. Dilba con la pelota, viene por izquierda, manda para el paraguayo, despecho para el Chiqui Villar, tiene el empate, Cerro Largo Beltrán, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo Beltrán, Beltrán definió de manera notable una jugada rápida, rapidísima, en cuatro toques, salió Lucero y la pelota llegó sobre el arco tricolor, una asistencia de pecho notable, de Miranda para Villar, que con ojos bien abiertos vio llegar expreso, como una exhalación por la derecha a Beltrán, que ganó la espalda del lateral, definió de primera, rápido, furioso, abajo, contra el palo de Martín Rodríguez, lo empata Cerro Largo, que tenía nomás Plan B, a los 24, están 1 a 1, Beltrán el gol. Ahí el soberano pase de Villar para Beltrán y la magnífica culminación de Beltrán, qué mal, que marcó Nacional, ¿no? Qué mal, dejó espacios enormes, ahí por el sector izquierdo, para que llegara Beltrán y definiera, empata Cerro Largo y ahora que volvemos, al principio del primer tiempo. Señores, en tres toques llegó Cerro Largo, viene el paraguayo Miranda bajando de pecho para Villar, esa pelota, Villar jugando al medio y después notable para defender Emanuel Beltrán. En el banco estaba la plata, Beltrán le da la igualdad al equipo de Arachán. Es otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcillo, Chilo Sansón.